La cultura egipcia es una de las culturas más misteriosas del mundo. Faraones, pirámides y espinges la caracterizan, además de su música y danzas de gran belleza. Los invitamos a disfrutar y a internarse en los misterios y la magia del maravilloso Egipto a través de la presentación de los alumnos del primer año básico de... ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Gracias! 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 Amén. 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 Más fuerte el aplauso para despedir a los pequeñitos del primer año básico de...